¿Qué es la puntualidad? La puntualidad de Madrid y lo querré hacer con las juezas de Canas, de crear un sistema por virtud del cual los abogados puedan esperar, por ejemplo, en Espacio Abogacía y haya como una especie de pantallas donde se le diga exactamente cuándo va a empezar su juicio. Y de esa manera ellos pueden estar tranquilamente trabajando allí y su juicio que estaba señalando a las 10, si empieza la 1, pues le avisan a la 1, pero mientras tanto ha estado trabajando de una manera razonable. Ese tema tiene que ser absolutamente prioritario porque se pierde muchísimo tiempo, la gente entra desmoralizada.